Durante todo el camino siempre fui haciendo proyectos reales, de hecho jamás hice una aplicación de tareas en mi vida, no hice nunca una aplicación que no fuese a servir para algo en especial. Buenas, bienvenidos a este nuevo video del canal en el cual les quiero dar un consejo que me parece muy importante. Y básicamente es que una vez que hayan visto sus primeros videos de las tecnologías de desarrollo web como HTML, CSS, JavaScript, Node.js y entendido un poco de la estructura cliente-servidor, les recomiendo que si quieren hagan una aplicación de tareas súper básica o alguna de esas aplicaciones que están dando vueltas por internet como para perderle el miedo al desarrollo web, pero después les recomiendo que basen su avance en proyectos reales, lo ideal para que ustedes no se pierdan en el camino y no se sientan desmotivados es trabajar en un proyecto real, en algo que tenga sentido. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciendo una aplicación que ya saben cómo se termina de hacer, no les representa tanto un desafío, porque probablemente la aplicación de tareas esa la vieron que la hacía otra persona y de inicio a fin ya tenían todas las soluciones necesarias para construirla. En cambio cuando uno intenta hacer un proyecto real para resolver un problema de la realidad, se topa justamente con un montón de cosas que no sabe, porque incluso ni siquiera sabe qué funcionalidades va a tener esa aplicación finalmente, porque nunca se sabe dónde termina el proyecto en sí, pero siempre uno va queriendo agregarle nuevas funcionalidades y eso te lleva siempre a aprender algo nuevo y a ver cómo hacer para implementarlo y cómo encaja con el resto de las funcionalidades que ya tenés desarrolladas en el proyecto. Y por eso quería compartirles cómo fue mi camino de aprendizaje, para que vieran que durante todo el camino siempre fui haciendo proyectos reales, de hecho jamás hice una aplicación de tareas en mi vida, no hice nunca una aplicación que no fuese a servir para algo en especial. Acá me lo armé en una línea de tiempo para que vieran más o menos cómo fui evolucionando como desarrollador web y cuándo empecé a ver las primeras cosas de desarrollo web, que en realidad fue HTML y CSS cuando estaba trabajando en un organismo estatal, que era la WIF, que es un organismo estatal encargado de la investigación del lavado de activos. Y en ese momento hacía reportes en R, que es un software estadístico, y dentro de R para hacer reportes más lindos uno podía estilar con CSS y podía hacer algunas cuestiones con HTML y demás, entonces ahí me empezó a picar el bichito del desarrollo web, pero después un poco abandoné ese camino porque cuando empecé a tratar de aprender desarrollo web no entendía bien, no me veía en el corto plazo desarrollando algo que tuviera valor y por eso le solté la mano, y después pasé automáticamente a utilizar Power Apps y Power Automate, que son las herramientas de Microsoft para desarrollar aplicaciones internas para la empresa sin la necesidad de saber prácticamente nada de código, de desarrollo web en base a código. Y con estas dos herramientas, con Power Apps y Power Automate, más una base de datos en Azure, pude desarrollar todas las aplicaciones del emprendimiento que tuve con mi hermano. Yo dejé la web acá en el medio en el año 2018, durante el año 2018 dejé la web y pasé a trabajar con mi hermano en este emprendimiento que estaba totalmente sin ningún sistema y era solo un Excel que tenía mi hermano que era espantoso y tuve que partir de ese Excel que era espantoso pero que tenía toda la verdad acerca del emprendimiento y transformarlo en nada, en una base de datos, pensar el modelo de datos que tenía sentido para nuestro emprendimiento y construir aplicaciones que interactuarán con ese origen de datos. Y con Power Apps y Power Automate eso me fue muchísimo más sencillo a que si hubiera tenido que aprender código y recién después de aprender código empezar a hacer aplicaciones. Con Power Apps, como yo era un usuario avanzado de Excel, en menos de un mes ya tenía la primera aplicación que estaba conectándose primero con un Excel, después pasé a una lista de SharePoint y después pasé a una base de datos SQL en Azure. Pero claro, tenía un proyecto detrás que me motivaba, que me motivaba a seguir adelante. ¿Por qué? Porque veía los frutos de lo que estaba haciendo. Cuando vos estás trabajando en una aplicación que no tiene sentido, que no la va a usar nadie y nada, no tenés motivación a seguir adelante. Acá yo cada cosita que aprendía la aplicaba y le sacaba el fruto, veía el valor que tenía y era tremendo el valor. Imagínense pasar de un Excel totalmente desordenado, sin validaciones ni nada, a aplicaciones que la podían cargar los usuarios directamente de distintos lados. Después esa información la consumía para hacer reportes con Power BI. Era tremendo. Nosotros teníamos vendedores y cobradores que trabajaban en la calle y yo hacía que cada vez que se creara un registro se guardara con la latitud y la longitud y entonces podíamos saber en dónde se habían cargado los cobros, las ventas. Era tremendo. Fue un cambio, la verdad, tremendo y ahí me empezó a gustar muchísimo más el desarrollo web porque vi lo potente que es el hecho de poder crear aplicaciones. Y después para esta misma empresa, en mayo de 2020, lo que hice fue crear una aplicación para nuestros clientes ya, que fue publicada en la App Store y en la Play Store, que esa ya la hice con React Native, tenía un backend en Node.js hospedado en Azure y también tenía una base de datos SQL Server hospedada en Azure. Este proyecto fue bastante más difícil que hacerlo de Power Apps, por eso lo puse con un grado de dificultad mayor. ¿Por qué? Porque primero que no sabía React Native. Yo quería tener una aplicación móvil que estuviera en la Play Store y en la App Store, pero no sabía la verdad nada, tampoco sabía Node.js, no sabía nada, pero claro, acá imagínense que era la pandemia y me puse a aprender como loco y a practicar como loco y pude crear una aplicación, que después voy a dejar un video por acá más o menos mientras estoy hablando de cómo era la aplicación, pero nuestros clientes podían ver qué pasa. Nosotros teníamos nuestros integrantes, los integrantes de la empresa, cargaban en la base de datos los datos a través de las aplicaciones que había desarrollado en Power Apps, pero estas aplicaciones son internas para la empresa, no pueden estar a disposición de clientes, entonces yo necesitaba una interfaz gráfica que estuviera a disposición de nuestros clientes finales. Entonces hice esta aplicación en React Native con Node.js y la base de datos en SQL Server y aprendí un montón de cosas, pero la verdad es que fue mucho más difícil. Y después en noviembre de ese mismo año, como ya la verdad es que tenía bastante conocimiento de lo que era, fíjense que primero aprendí React Native y después aprendí React yo, o sea, hice en medio del camino inverso. En noviembre de 2020 para solucionarle el problema a mi novia, en ese momento no era mi novia, pero bueno, ahora sí ya lo es. ¿Qué pasa? Yo le había desarrollado una solución para que gestionara sus turnos con Power Apps y Power Automate, pero el problema que tenía es que ella misma tenía que cargar las cosas, cargar los turnos, editarlos, dar de alta a los clientes, cambiarle los datos, mandarles recordatorios, todo un montón de cosas que había que hacerlas, si bien lo podía hacer desde una aplicación, lo tenía que hacer ella y eso consume un montón de tiempo. Entonces lo que hice fue una aplicación web a la cual pudieran acceder sus clientes y esta ya era una aplicación web, no una aplicación móvil, entonces los clientes de ella se metían a una web que estaba desarrollada con React, el backend estaba hecho con Node.js, pero hospedado en Heroku, y para la base de datos ya comencé a utilizar MongoDB que ya venía aprendiendo hace tiempo, venía viendo videos y la verdad es que me parecía súper interesante y no me arrepiento para nada, me encanta MongoDB, pero acá genial, sus clientes ya podían reservarle turnos desde la aplicación, que es una aplicación web que ahora ya no está en mantenimiento, pero tenía un login de usuarios, ella podía ver sus clientes desde un listado, los podía desactivar para que ellos no pudieran sacar turnos, fíjense que ahí tardó, ¿por qué? porque el servidor de Heroku ahora está gratuito y se apaga y se prende cuando recibe una request, pero fíjense que las imágenes ya no se ven más porque estaban hospedadas en Azure Blob Storage, y eso también lo di de baja porque esta aplicación ya no tiene mantenimiento, pero también tenía informes diarios, manual, mensual, pero esta aplicación está toda rota, ¿por qué? porque ya no la estoy manteniendo más, porque después, a raíz de esta solución que le armé ella, que le cambió la vida literalmente porque le trasladó la carga a sus clientes, y fue otra prueba del valor que se puede generar construyendo aplicaciones, se me ocurrió que esa misma solución la podía ofrecer a cualquier persona, pero ¿qué pasa? eso me representaba un desafío mucho más grande, ¿por qué? porque ahora cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, o de habla hispana, o de países de habla hispana, por ejemplo, en un principio, tenían que poder entrar a un sitio, loguearse, crear su empresa, acá era solo una empresa, estaba todo hardcodeado, los datos de la empresa y demás, no es que se tenía que crear nuevas empresas ni nada, sino que cada persona dentro de tu turno, que es el software as a service que les comenté en videos anteriores, tenía que poder crear su empresa, después hay cuestiones de seguridad, porque un usuario tiene que iniciar sesión y poder ver solo sus datos y no los datos de los demás, dentro de la empresa hay usuarios con distintos roles, y esos roles tienen que poder hacer una cosa y no otras, pero en fin, me representó un desafío muchísimo más grande, y más adelante voy a hablar más sobre este proceso, porque la verdad es que acá aprendí una locura de cosas, y de hecho esto quizás tendría que estar aún más arriba en dificultad, porque fue muy difícil, pero también aprendí una cantidad de cosas tremendas, y el stack que usé es el que les recomendé en videos anteriores, que es Next.js con React para el front, hospedado en Bercel, No.js en Azure para el backend, y la base de datos MongoDB, que lo monitoreo con MongoDB Atlas, que eso fue lo que me tuvo un poco alejado de YouTube, y dejé de hacer los videos y demás, porque tuve que salir a hacer optimizaciones, súper importantes en la base de datos, que más adelante haré un video de eso, porque la verdad es que estuvo buenísimo, y mejoré los tiempos de respuesta de las consultas a las bases de datos muchísimo, con ciertos cambios en los esquemas y demás, pero bueno, ya les contaré, pero era súper importante y tenía que dedicarme a eso. Pero básicamente lo que quiero que rescaten de esto que les cuento, es que yo constantemente me fui moviendo de un proyecto real a otro proyecto real, en donde cada cosita que aplicaba, veía el valor que tenía para los usuarios finales, y como si bien las cosas quizás me costaban aprenderlas, y tenía que buscar, y tenía que aprenderlo por mi cuenta, como aprendí todo, claro, después tenés la recompensa de ver que eso tiene un valor súper grande, y eso es lo que te motiva a aprender cosas nuevas y a seguir desarrollando cosas. Entonces nada, quería darles esa recomendación de que busquen un proyecto real. No necesitas hacer un súper proyecto ni nada, pero por ejemplo, no sé, yo ahora voy a la lavandería a buscar la ropa, y ellos tienen un desastre, ellos te dan un papelito en el que te anotan qué día tenés que volver, pero capaz vas ese día y después no estaba lista la ropa, no encuentran la bolsa, cuando te tienen que dar tu pedido, cuando en realidad podrían tener una aplicación, en la cual cuando está listo el lavado te lo marcan, y uno se podría meter, o que le llegara una notificación al cliente, che ya está lista tu ropa, venía a retirarla, o enviarle automáticamente un mensaje por whatsapp, o también que tuvieran algo para indicar en qué lugar del negocio, dejaron la bolsa de ese cliente en particular, y podrían tener también un ranking de clientes, ellos no tienen ni idea de quién fue, cuándo fue, son todos papelitos que después los deben tirar, tampoco deben saber exactamente cuánto ganan, o sí, pero tienen que cargarlo manualmente, además de los papeles que escriben, pero nada, o sea, tranquilamente se podría hacer una solución, y ustedes si empiezan a mirar alrededor de ustedes, van a encontrar un montón de gente que los necesitaría, o que necesitaría un desarrollo web, que alguien les hiciera una aplicación para resolver X tarea, por lo general son pequeños emprendimientos, profesionales independientes, o cualquier... Pero básicamente es eso, tienen que mirar a su alrededor, encontrar un problema, e intentar resolverlo con una aplicación web, entonces siempre más o menos se van a topar con los mismos desafíos, van a tener que tener una base de datos, una interfaz gráfica con la cual interactúen los usuarios, un backend, escrito en cualquier lenguaje, pero podría ser Node.js, con el cual tendría que comunicarse esa interfaz gráfica, para interactuar con la base de datos, siempre van a ser similares los desafíos que se topen, pero al ser un desafío real, y a estar construyendo algo real, que le va a servir a alguien, van a estar mucho más motivados, que si tuvieran que hacer una aplicación, que probablemente ya hizo otra persona, y que ya tienen la solución a mano, y que probablemente ya tienen la solución a mano, y no tienen incertidumbre a futuro, por eso les digo que se hagan una, aunque sea de esas, como para bueno, haber hecho una mini aplicación, y tener una idea básica, pero después ya, pónganse un desafío de hacer una aplicación real, una aplicación que sirva, eso los va a motivar, porque van a ver el resultado después, y van a decir, che tremendo, que loco que hice eso, y a esta persona le sirvió tanto, le sirvió para esto, y para lo otro, así que bueno, nada, espero que les haya gustado mi recomendación, y que les sirva, los que estén trabajando en algún trabajo, bueno, están construyendo cosas reales, eso también es súper importante, pero si están por su cuenta, y no tienen trabajo, en vez de llenar su portafolio, de aplicaciones, ya hechas por otro, y que la gente sabe, que la pueden haber visto en algún tutorial, resuelvan un problema de la realidad, y tengan eso en su portafolio, porque, porque la empresa después va a ver, che para este tipo, analizó el problema, e hizo una aplicación, para resolver eso en particular, y justamente lo que más se busca, en una empresa, es que la persona, sepa resolver problemas, es súper importante, que una persona tenga capacidad, para resolver problemas, eso es lo que más genera valor, así que bueno, espero que les sirva el consejo, y que les haya gustado el contenido, les mando un abrazo muy grande, y nos vemos en el próximo vídeo.